Este punto en el cual entregamos esta área recreativa, pues nos trae a la mente y definitivamente nos llena el destino cuando esta institución continuamente ha sido beneficiaria de la atención del municipio de Ayubaba. Recordemos en algún momento la granja cuando tuvo el apoyo del municipio para la batería sanitaria, algunas aulas y esto pues ya fue parte de un apoyo en laboratorio y computación, algunos mejoramientos institucionales, la entrega de tablas a los estudiantes y hoy la área recreativa, que no solamente para el deporte como tal. Aquí ya hemos observado las actividades, también tareas terapéuticas, actividades terapéuticas para nuestros niños, para nuestras niñas, se constituye realmente un uso múltiple. Yo creo que no hay mejor inversión que aquella que propende no solamente a la formación como tal, sino al mejoramiento de la condición integral de nuestros niños y de nuestras niñas. Y eso es lo que buscamos cuando el recurso de los uruguayos se invierte en las instituciones educativas. Y este es el caso de la inversión que hemos organizado aquí en la unidad educativa Carlos Garballo. Esta clase sintética con gradería hoy, Bicera, es una obra de mejoramiento a la infraestructura del plantel y más que ello, es una obra de impacto educativo y deportivo para el presente y las futuras generaciones de estudiantes de los niveles de educación inicial, básica y bachillerato técnico. La articulación que será realizado entre la Municipalidad de Riobamba con juntamente con el Distrito Educativo Chamboreo Bamba, en esta obra, permite tener un escenario inclusivo, que cuenta con rampa de acceso, espacio amplio para la movilización de las sillas de ruedas y apoyos técnicos para los estudiantes y docentes. Tengo el honor de dirigirme al nombre de los estudiantes de la unidad educativa Carlos Garballo para expresar nuestro profundo agradecimiento al señor alcalde Ingeniero Napoléon Cadena por la construcción de la cancha sintética misma que nos servirá para desarrollar nuestras destrezas deportivas y terapéuticas. En ello compartiremos experiencias muy bonitas, aprenderemos a ser solidarios porque lo que hacemos con amor, esfuerzo y dedicación nos motiva siempre a seguir adelante. Desde el fondo de nuestros corazones, mil gracias por su generosidad, que Dios le bendiga. Para agradecer de una manera muy grata a un ser que con absoluta generosidad y responsabilidad nos entrega esta cancha para hacer deporte. El mismo que es la felicidad de muchos niños, quienes con su corazón noble y sus armas puras, les dice a usted, mi estimado ingeniero, Napoléon Cadena, alcalde de Río Bamba, muchas gracias por su gestión.